Bu-da... Eso sería lo que haría yo si me invocara un mundo paralelo, tío. Tu gitano. Ya es que... No, para que... Para que me hace gracia... A ver, ¿dónde lleva esto? Es que parece el puto pirocho dando balotados en la tierra, tío. Por primera persona, tío, por la mano. Se le ve la nuca, persona. Así, Ángel, así. Misión completa. Sí. Sí. Sí.